Muy buenas ciudadanos, bienvenidos un día más a este capítulo de noticias y en este resumen de Inside Star Citizen, bueno, pues vamos a hablar de diferentes contenidos, más bien, mejor dicho, de la actualización de los diferentes contenidos de los Inside Star Citizen que hemos estado viendo hasta ahora. Así que poneros cómodos, preparados, estáis en vuestra casa, bienvenidos a El Hangar. Muy buenas chicos, pues empezamos con este Inside Star Citizen y lo primero, normalmente quito el resumen de Jared Hackeby, pero lo voy a dejar un poco a nivel explicativo. Hay varios temas que vamos a tener que tratar, el primero, tengo la tuya aquí, el equipo de Frankfurt se muda, o sea, está en un momento de cambio total en la empresa, creo que estoy un poco resfriado, si me notáis algo así como Nassau, pues lo siento, empiezan las mudanzas de Manchester la semana que viene, en nueve días empieza la 318 con todas las, todas, la 318 no, en nueve días empieza la CitizenCon, disculpadme, con todas sus presentaciones y sus cosas y toda la pesca. Aparte la 318 está planteada para la primera mitad de noviembre y están haciendo pruebas ahora mismo, o sea que bueno, que están bastante ligados en general y están haciendo muchas cosas. Así que, como este es el último Inside Star Citizen de la temporada, lo que nos van a hacer, bueno, pues es enseñarnos cómo han ido avanzando las cosas que tenían hechas hasta ahora. Así que pues, sin enrollarme más, vamos a ver qué es lo que han hecho con los ríos. Vamos a ello. Empezamos entonces con la tecnología de ríos, que si recordáis la última vez que lo vimos, bueno, pues estuvieron explicando un poco cómo iban poniendo los puntitos en un mapa de alturas, iban escogiendo la manera de hacerlo y esos puntitos al final se acababan convirtiendo en un río. Bien, pues ahora lo que tenéis en pantalla son una serie de puntitos que colocan a la vera del río para realizar ríos entre riscos. Vale, esta es la manera en la que ellos controlan la altura, la separación y el tipo de roca que van a poner y toda la... Y lo que obtenemos es lo que tenéis en pantalla. Ahora tenemos un río entre dos riscos así de... o dos pequeños acantilados de piedra y la verdad es que da un aspecto bastante, bastante chulo. Pero visualmente, que es lo que han estado explicando, todas estas mejoras son esencialmente a nivel visual. Después lo que es la tecnología de ríos sigue siendo más o menos igual. Aquí, por ejemplo, lo que están diciendo en este punto concreto es cómo diferenciar mejor lo que son los bordes del río, vestirlos mejor, ¿no? Con piedras, con objetos, con cosas, para que se vea claramente qué es el borde, ¿no? Es lo que es lo que sería el final del río. También estaban explicando un poquito lo que tenemos en pantalla ahora mismo. Estas pequeñas curvas o estos recesos del propio río, que se calculan de manera que quede bien, que quede bonito, que quede realista. Aquí tampoco hay mucho más que añadir. Y en esencia, pues son estas las mejoras que han hecho a nivel estético. Tienen muchas ganas de meter ya todo el tema de los nuevos ríos en la 318 y a ver cómo los disfrutamos todos. No sé, a ver qué es lo que se puede hacer. Yo, para empezar, lo primero que he pensado es en realizar carreras dentro de esos cañones tan cerrados, a ver quién llega del punto A al punto B del río lo máximo, lo más rápido posible, ¿no? O sea, me parece bastante casi obvio que eso se tiene que hacer. Disculpadme. Fijaos, a nivel visual hay una mejora importante y aquí hay un espacio suficiente como para realizar unas carreras bastante apañadas. Bueno, pues terminamos con esto y hablando de carreras, pasamos directamente a la segunda parte. Pues bien, en esta zona de carreras de karting, ¿qué mejoras han hecho? Sobre todo han arreglado bugs. Había varios bugs por el camino, han añadido iluminación, han añadido problemas de colisiones. O sea, perdón, han retirado problemas de colisiones arreglando algunos bugs. Han añadido esto que tenéis en pantalla, que sería como la zona del respawn, por si mueres, explotas, te sales de la carretera, cualquier historia, vuelves a aparecer allí. Y en general han mejorado lo que es la calidad de vida del juego. Pasamos a Carea, ya sabéis que Carea es ese sitio donde la gente iba a pegarse tiros y a ver qué pasaba. Ya bajas el nivel de criminalidad, bueno, pues eso ha variado ligeramente. Han hecho mejoras en el interior, han hecho cambios en el funcionamiento, han metido IA que controla la estación. Y bueno, dependiendo de tu nivel de ilegal que seas, bueno, pues podrás acceder a ella luchando sin luchar y haciéndose negocios. Y tras de todo esto ya hablamos en nuestro vídeo anterior. Aquí lo que te están diciendo es que ahora el tema de la peligrosidad ya no es solamente con que tengas un poco de ilegalidad, ya van y te matan. Bueno, ahora hay un poco más de margen. También han añadido un botón de rendirte dentro de eso de pagar la zona de pagar multas, que puedes directamente decir, mira, me rindo. Y lo que tienes es un descuento en el tiempo de que vas a estar en la cárcel. Y bueno, pues más o menos eso es lo que tienen hechos. Y hablando de la cárcel, bueno, pues la prisión de Cresher ya también ha recibido su actualización. Básicamente han añadido una nueva misión. Esta nueva misión te llevará a zonas nuevas, te llevará a nuevos peligros y tendrás que, bueno, pues arreglártelas. Es que no han querido dar spoilers, no han dicho nada más. Tienes que arreglártelas para salir de ahí si quieres. Aparte de una serie de pequeñas misiones y pequeñas mejoras que han hecho en general, de las que también hemos hablado hasta ahora. En cuanto a las cuevas, bueno, pues las cuevas han arreglado bugs y han arreglado fix. Ya está, no han hecho nada más. Empezamos a hablar ahora del choque de Daivar, de esa pedazo de nave. Bueno, básicamente, ¿qué han estado haciendo? Arreglando bugs, puliendo, añadiendo niveles de detalle. Es decir, cuándo se carga, a qué distancia se cargan las cositas. Y añadiendo una serie, tres misiones diferentes. Que, bueno, lo siento que hay muy pocas imágenes, pero es que el tío ha hablado mucho. Han añadido misiones. Y hablando de añadir misiones, también en el asedio de Horizon. Cuando el asedio de Horizon ya no está activo, lo que van a hacer es añadir una serie de misiones muy básicas, muy básicas, de asesinar a un objetivo o asesinar a un número de enemigos. Para ver un poco qué es lo que hacen con estas islas flotantes y a ver hacia dónde van. Ahora vamos a hablar un poco del salvaging. Bien, pues con el tema del salvaging me han dejado claras algunas cosas. La primera de todas, la primera pregunta clave. ¿Por qué es mejor tener una reclaimer que su versión más pequeña de la Vulture? Bueno, pues básicamente la reclaimer en tier 0, que es en lo que estamos ahora, no hay diferencia. Es una caca. Pero en el tier 1 ya si la reclaimer será capaz de utilizar esa pinza y esa forma de machacar y picar piezas y evidentemente ya sacará ventaja. Después, ¿se puede utilizar el arma de esto de manera ofensiva, como si fuera un arma? Técnicamente sí, pero si tiene escudos en la otra nave levantada no sirve para nada. Después, tema de reparaciones. Esto pone parches, repara cosas que ya están ligeramente rotas. No arregla mágicamente nada. Si pierdes un ala, has perdido el ala. Si pierdes el motor, pierdes el motor. La pistola no es capaz de imprimir en 3D un motor nuevo funcional. Así que que lo sepáis, es una tirita básicamente lo que pone. Te aumenta la vida de cosas que no están totalmente perdidas. Y después, por último, habrá, de la misma manera que hay campos para minar, Bueno, pues también habrá derelicts que aparecen aquí y allá. De manera que podamos ir, buscarlos haciendo un ping, usando el escaneo, encontrarlos y hacerlo. Bueno, pues como el que sale a hacer minería, pues el que sale a hacer hull scraping. Bueno chicos, y hasta aquí lo que sería el inside start. Aquí dicen, ya nos dicen, bueno, pues desde que nos enseñan por primera vez una característica hasta que avanza, bueno, pues veis perfectamente cómo da tiempo a hacer pequeñas mejoras. Bueno, básicamente porque nos la enseñan muy verde y van añadiendo poco a poco a toda prisa. Vale, dicho esto, la semana que viene tenemos la CitizenCon, que se hace el sábado. Vale, que no habrá inside start citizen, yo trataré de hacer algún vídeo para rellenar el hueco, pero aparte el sábado voy a tratar de hacer directo y hablaremos en directo de todas las cositas de la CitizenCon. Si estáis por Madrid, recordad que en Madrid Ramdrian ha organizado un CitizenBar y podéis ir y pasarlo muy bien. Y aparte de eso, traeré la traducción de estos paneles que se van a traer. Si son interesantes, insisto, porque si son aburridos o no tienen información guay, paso. Vale, aparte de esto, y ya por último y vamos cerrando el vídeo, aquí tenemos información de cómo avanza esa beta de la 3.18. Y dice, hey everyone, hola a todos. Queremos daros una pequeña actualización del estado actual de la 3.18. Para que sepan que estáis esperando ansiosamente esa primera build que se verá publicada a los Evocati. Si es la primera vez que veis este tipo de información, los Evocati es un grupo de gente que de manera altruista ayuda a encontrar bugs. Y son gente que ha demostrado durante mucho tiempo que está al pie del cañón, así que un aplauso por ellos. Y son normalmente los primeros que prueban este tipo de versiones, las más tempranas. Vale, seguimos avanzando. Dice, hemos estado probando con el equipo de calidad interno los diferentes grupos de los estudios. Y dice que tienen unos resultados bastante buenos. Con un pequeño giro de situación han tenido que arreglar alguna serie de bugs que generaban cambios en el comportamiento del servidor. Ahora mismo están arreglando una serie de pequeños bugs de conexión de red que causaban inestabilidad en el servidor. Y bueno, pues básicamente que cuanto más gente se añadía, pues peor era. Así que bueno, se están arreglando ese pequeño detalle. Dice, más allá de esto, hay una serie de problemas que hay que sortearlos. Y por último, necesitamos ese feedback que normalmente consiguen de esos Evocatis. Dicen que aprecian la paciencia que tenemos de todo este proceso. Que el Persistent Entity Streaming es una tecnología masiva. Y que, bueno, pues muchas gracias por estar con ellos en esto y todo en realidad. Total, que los Evocatis, la publicación para los Evocatis se evalúa todos los días. Y bueno, pues en cuanto puedan tenerlo listo para que los Evocatis lo prueben, pues se lo darán a los Evocatis. Dicho esto, si no sabéis por qué es la primera vez que venís aquí, los Evocatis suelen ser la primera oleada que lo prueba. Después hay una primera oleada oficial donde entran suscriptores, gente que ha pagado mucha pasta y cositas así. Para entrar en el universo de pruebas. Después hay una segunda oleada que es pública y por último se publica de manera en vivo, live. Que implicaría, bueno, pues que, bueno, como han dicho, más o menos a mediados de noviembre, supuestamente. Supuestamente. Y con esto chicos habríamos terminado el vídeo. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, si ha sido así, like, comentario, suscribiros si no estáis suscritos. Yo creo que durante la CITICENCOM vamos a realizar otro sorteo, así que estaros atentos a la información que voy a daros. Otro sorteo o sorteos, depende de lo contento que me ponga. Y ya está chicos, con eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo vídeo por lo menos. Chao, guavos. Os quiero. Y ya estáis suscríbete.